No puedo empezar a dar el amor, no puedo ser para la construcción No me dientes tú y no siento la verdad, no me dientes tú y no sé la verdad No me dientes tú y no me dientes a la ciudad ¡Vaya aquí! ¡Vive por ti! ¡Ahora es por ti! ¡Vive por ti! ¡Vive por ti! ¡Vaya aquí! ¡Vive por ti! ¡Ahora es por ti! ¡Vive 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 por ti! ¡Ahora es por ti! ¡Vive 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 por ti! ¡Suscríbete!